¡Hey! Muy buenas a todos chicos, soy Vaigel y hoy estamos en un nuevo vídeo porque hoy ha salido nueva información de Need for Speed Payback Hoy ha salido información sobre el mapa de Need for Speed y con ello tenemos nuevo trailer En este nuevo trailer podemos ver básicamente el mapa en general, lo que nos explica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos muchos coches nuevos, la verdad, han salido como unos 15 aproximadamente por lo que he llegado a leer Y vemos varias partes del mapa, las que podemos ver muy bien, la ciudad, el desierto y alguna zona de bosques En el mapa luego vamos a comentar lo que son los bosques Por aquí en el trailer vamos a ver los coches pasando por las zonas del mapa Y también nos comentan el tema de, como decirlo, facciones, tipo Destiny, facciones que podemos seguir Bueno, seguir mejor dicho, que en las que podemos correr Primero empezamos con la de Drag Race, en la cual básicamente nos dicen que está controlada por dos personas y no hay reglas Esta se llama Riot Club Luego hay una que es de Offroad Por ahora solo sabemos dos, la Riot Club, que es la de Drag Race y la de Offroad Que, como podemos ver, se llama League 73 Esta, está basada, bueno, la base de esta facción, por así decirla Se encuentra en el aeropuerto, como nos llegan a decir durante el trailer Si escucháis lo que dice, también podéis poner los subtítulos en español, por lo que he estado viendo Y están bien traducidos Podemos tener información sobre, bueno, nos dicen bastantes cosas sobre esta gente También dicen que podemos comprar coches También, por lo que he llegado a escuchar Estos coches podemos, no podríamos comprar cualquier coche al principio del juego Antes podíamos comprarnos un Lamborghini si quisiéramos Si tuviésemos el dinero, pues lo comprábamos Ahora volvemos a Underground 2, Most Wanted En los cuales tenías que hacer cosas en concreto para desbloquear ciertos coches Lo cual a mí me parece genial Prefiero empezar con un hatchback y acabar con un supercoche Que no empezar con un coche bueno ya Porque pierde la gracia realmente Prefiero empezar con un coche lento e ir progresando hacia arriba Lo cual me gusta mucho y tengo muchas ganas de hacerlo así Pues esto es todo lo que han enseñado en el trailer El mapa que ahora mismo estáis viendo el trailer Así que es lo que han enseñado El mapa en general, los coches y estas dos facciones Que son la de Black Race y la de Off-Road No sabemos si van a haber más facciones Yo supongo que sí, pero no nos las han querido enseñar Supongo que eso va a ser para el trailer oficial Que va a salir junto Bueno, corto momento, corto momento Justo cuando estaba grabando esta parte Me ha hablado Nathan del mundo Need for Speed Y me comenta que habrá 10 jefes que derrotar en Need for Speed Payback Lo cual, bueno, él se refiere a que habrá 10 jefes Ya que habrá 10 crius o bandas de corredores Que es lo que yo estaba diciendo ahora mismo en el vídeo De facciones Así que, pues aquí justo os confirmo esto de las facciones Vale, sigue con el vídeo Dale, dale, dale ya Dale, dale, dale Juego Pero supongo que van a haber para Drift y para Grip Que son carreras de Grip Es agarre, son carreras normales y corrientes Supongo que van a haber de esas No creo que haya ninguna facción para la quinta habilidad Que creo que es ideal la habilidad de ir contra los policías No creo que haya nada para esa Pero solo tenemos estas dos Bien Pasando al mapa Al mapa tenemos unas cuantas zonas En las que podemos ver Abajo a la derecha tenemos el mapa de la ciudad El cual es bastante grande Si os sois sinceros, es bastante grande Y ojo a la derecha del todo Hay un aeropuerto internacional Eso es enorme El aeropuerto en sí, de largo Es casi tan largo como la ciudad Si lo ponemos todo recto Es igual de largo que la ciudad Lo cual es algo increíble Porque al principio solo pensábamos que había una pista de aeropuerto En el Airfield 73 Que está en medio del mapa Pensábamos que esa era lo único que tendríamos Pero no, ahora tenemos un mapa Bueno, un aeropuerto Y enorme Así que Guay Eso está muy guay Porque Como ya dije en mi wishlist de Need for Speed Que había unos cuantos vídeos hablando de esa wishlist Decía que quería un aeropuerto Para probar los coches y hacer drag race Y parece ser que se hace realidad el hecho de tener aeropuertos En la zona central del mapa Vemos básicamente desierto aparentemente Yo creo que todas las carreteras pequeñas son de tierra en esta zona Algunas serán de asfalto Pero yo creo que la mayoría van a ser de arena También podemos ver muy claramente Como hay una autopista que cruza todo el mapa Lo cual es como en el Need for Speed 2015 En el Underground 2 En el Most Wanted Y bueno, pues podemos dar toda la vuelta al mapa si queremos Así que Pues no está nada mal Así tenemos una forma de conectar con todas Y además podemos pasar de una zona a la otra del mapa Yendo por carreteras secundarias Lo cual también está muy bien No siempre hay que ir por autopista Por ejemplo, podemos cruzar desde la izquierda Mount Providence Hasta Silver Canyon Pasando por una carretera Bueno, una carretera convencional aparentemente Lo cual está guay O sea que no tenemos que ir todo el rato a fondo En una autopista Bien, a la izquierda del mapa me gusta bastante Lo que podemos ver Ya que lo que hemos visto en el trailer Y en algunas imágenes Es una zona tipo bosque Una zona más rural Si se quiere decir así Que me recuerda mucho a Paleto Bay De Grand Theft Auto V Si habéis jugado Esa zona que es un bosque Unos pueblecillos Lo cual a mi me gusta mucho Esas zonas de En los videojuegos Ya que son muy Muy acogedoras Tranquilas Y bueno, está bien A la derecha arriba Dice Silver Canyon Así que no creo que Que tengamos que Definir muy bien Bueno, o explicar Lo que significa eso Son los cañones Tipo Need for Speed Carbon Y que yo creo Que va a ser la zona Donde vamos a poder Hacer más derrapes Arriba del todo Está la presa Que pone ahí Silver Dam Que bueno Es la presa Que hemos visto En varios videos Derrapando por ahí Y haciendo algunas carreras Y joder Tiene muy 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 buena pinta No sé que estaréis pensando Vosotros Pero yo Ahora mismo Es que Tengo muchísimo hype Quiero probar esto Porque Esto es Need for Speed Esto me gusta muchísimo Exploración Coches Derrapes Carreras Esto es Esto es Need for Speed Para mí Esto es Need for Speed Y supongo que Para la mayoría Que hayáis jugado Underground 2 Most Wanted Y juegos posteriores Seguro que pensaréis Lo mismo que yo Los que hayáis jugado Juegos anteriores Tipo Hot Pursuit Pues ya Os habréis quedado En Hot Pursuit En Rivals Pero para mí Esto es Need for Speed Aunque Hayamos empezado Need for Speed Haya empezado En otro tipo De temática Tipo policial Tipo Hot Pursuit Pero para mí Esto es Need for Speed Y va a ser brutal Ya os digo yo Que este juego Va a ser Si no es el juego Del año de coches Estoy seguro De que Estoy seguro De que este juego Va a ser El juego más grande El mejor juego De coches Hablando De tipo arcade De este año Así que Decidme que pensáis Vosotros del mapa Y del trailer Que hemos visto En los comentarios Porque me gusta Saber vuestra opinión Y pues Si os ha gustado Votadlo positivamente Para que Este vídeo Llegue a más gente Y si Tenéis algún amigo Que le gusta Need for Speed Pasadle este vídeo Porque seguro Que este vídeo Le va a gustar Y va a ver Que el Need for Speed Vuelve a la carga Porque yo conozco Bastante gente Que vive En Need for Speed Rivals Y dice que Need for Speed Está acabado Pero no Need for Speed No está acabado Y vuelve Con muchísima más fuerza Suscribidos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Chao